bienvenidos a cocinando con mi sazón hoy estaremos preparando un bistec estas son unas piezas de viuda por eso tienen la orilla y así como grasosita como con gordito vamos a utilizar tomate cebolla por supuesto sal pimienta negra ablandador y sazonador ajo en trocitos sal de cebolla sal de ajo y suave y rico también utilizaremos orégano y vamos a empezar por condimentar nuestras piezas de carne y para esto vamos a utilizar el ajo en trocitos que le vamos a poner una buena cantidad yo lo estoy haciendo así porque lo voy a marinar y lo voy a guardar porque ésta lo voy a hacer para el almuerzo por acá vamos con la pimienta dicen que a la carne únicamente se le pone sal y pimienta pero esto es opcional aquí va el ricón todo usted puede condimentar como a usted mejor le parezca sal de cebolla sal de ajo y como estamos poniendo muchas cosas que llevan sal entonces ya no vamos a colocarle sal este es el suave y rico también le vamos a poner su toquecito de orégano le vamos a poner unas dos cucharadas de mayonesa aproximadamente y también le vamos a colocar mostaza más o menos una cucharada de mostaza y por acá va nuestro ingrediente estrella que es cerveza de la que ustedes prefieran yo tenía esta y por eso esta le voy a colocar que es 100 por ciento nacional le vamos a agregar una muy buena cantidad y con nuestras manos con nuestras manos sin miedo recuerden que cuando estamos cocinando tenemos que tener nuestras manos bien limpias vamos a darle un pequeño masaje a todas nuestras piezas de carne para que nuestros condimentos se impregnen muy bien y agarre ese sabor que necesitamos en cada una de estas piezas vamos a revisar que todas estén bien condimentadas y esto lo vamos a dejar unas cuantas horas en el refrigerador y mientras tanto acá vamos a empezar con los tomates yo solo les quito esta orillita y los vamos a hacer en rebanadas o en rodajas vamos a ir picando nuestros tomates es una comida bastante sencilla pero también bastante rica por acá seguimos sacando nuestras rebanaditas de tomate siempre con cuidado de no ocasionarnos una herida y ya tengo todo el tomate ahora vamos con la cebolla solo la vamos a cortar en rebanadas así grandotas vamos a ir terminando nuestra cebolla y vean en rebanadas grandes únicamente le vamos a colocar dos porque solo son seis piezas o para seis porciones y ya tenemos listo nuestro tomate y ya tenemos listo nuestro tomate y la cebolla vamos a poner un sartén en nuestra estufa le vamos a colocar el aceite de su preferencia y ya están bien marinadas o bien condimentadas mis piezas de carne y como pueden ver tiene ese gordito que trae la viuda que es riquísimo ya nuestro aceite está caliente entonces vamos a colocar muy bien nuestras piezas acá las vamos estirando ya saben que estas van a reducir su tamaño entonces únicamente creo que me van a caber estas dos vamos a esperar que reduzcan su tamaño para agregar otra pieza más y las vamos a dejar entre cuatro y cinco minutos por lado recuerden que es carne de res y a mí la verdad no me gusta que quede sangrosa a mí me gusta bien cocidita la carne y como ven ya redujo bastante el tamaño vamos a agregar una pieza más para ir aprovechando el espacio y por acá ya están bien selladitas y algo doraditas es tiempo de ir acomodando el resto de nuestra carne este es un kilo de carne pero las piezas si son bastante grandes ya tenemos listas todas las piezas selladas por ambos lados entonces vamos a colocar el tomate y la cebolla acá le vamos a colocar solo sal y pimienta porque recuerden que la carne está bien condimentada entonces va a empezar a soltar esos juguitos y le van a dar un sabor muy delicioso a nuestro tomate acá le vamos a colocar la sal y un poquito de pimienta también le voy a colocar salsa soya y un poquito de salsa inglesa le vamos a poner tres hojitas de laurel y lo vamos a tapar lo vamos a dejar ahí hasta que nuestro tomate esté totalmente cocido y vean ya esta carne se coció la vamos a acompañar con arroz blanco y unas tortillas hechas a mano ya por aquí tengo mi comal y vamos a acompañarla como les digo con tortillas recién hecha citas y un poquito de arroz blanco y un poquito de arroz blanco vean esas tortillas y por acá yo ya serví acompañándolas con nuestras tortillas recién hechas aguacate, arroz blanco y tenemos un delicioso platillo con un sabor y un olor bastante delicioso y si llegaste hasta acá en el video te invito a que te suscribas a mi canal me regales un like me dejes saber en los comentarios cómo preparas tú el bistec y activa esa campanita para que YouTube te avise cuando subimos nuevo contenido nos vemos